Venga, vamos a amarrar, vamos a amarrar, vamos a amarrar, cerca del agua, Ignacio, más lento, Ignacio Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo al carro Venga, venga, Pedro, venga, Pedro, vamos a tirar, vamos a tirar Depárate un poquito, a favor Venga, venga, señores, vamos a trabajar, vamos a trabajar Los cuatro, ahora Ignacio, no te adelante, Ignacio Un poquito, a favor, que se venía Vale Un poquito a favor Venga, Darío, venga, Darío, trabajando Venga, 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 vamos trabajando, vamos trabajando dentro Los codo, los codo Vamos empujando Amén, vamos bow Gracias por ver el video.